Hoy voy a hacer una nueva invención basado en una idea que está haciendo mucho ruido en internet. Voy a agarrar café instantáneo, azúcar y un bol para mezclar. Esta idea es un café de algona, es una espuma de café increíble que está explotando en internet por la textura que tiene. ¡Empezamos! Es muy fácil. Una dosis de azúcar, una dosis de café y una dosis de agua. Todos son partes iguales. Agarramos ahora una batidora de mano. Vamos a batir hasta generar una espuma tipo marshmallow. Si tuvieras una batidora, puedes usarla. Yo tengo esta de aquí. Y como les comentaba, café de algona es una invención coreana que está viralizando tanto que quise hacer una adaptación de un drink famoso. White Russian. Este es un drink con licor de café, vodka y heavy cream que es una crema de leche con consistencia más líquida. Entonces, para homenajear la inspiración de Corea, vamos a hacer un White Korean. Miren, ya está quedando con espumita y continuamos batiendo hasta que se quede la espuma bien clarita y vamos a continuar batiendo. Oh, como que no termina de batir. Mejor, vamos por una batidora. Solo le vamos a colocar un solo lado y aceleramos el proceso. Todo para obtener la consistencia más espesa. Miren cómo va quedando. Miren cómo va quedando. Mira esta textura. Holy shit, my friend. Miren esto. Vamos a hacer el drink. Vodka, licor de café, tengo calúa, pero puedes usar otro que tú prefieras. Ahora la leche, voy a agarrar dos vasos bajos tipo whisky común, llenamos de hielo y voy con media dosis de licor de café. La receta original es de una dosis, pero en este caso, como voy a usar la espuma de café, va solo media, que va a equilibrar mejor. Ahora, una dosis de vodka en cada vaso y vamos a revolver un poquito. Vamos por una jarrita donde ponemos la leche, que nos va a ayudar para poder servir mejor. Con la ayuda de la cuchara al revés, vamos a servir despacito. Miren cómo queda el efecto. Después completamos por encima y vamos a colocar la espuma de café. Después, yo dejé una distancia de casi un dedo. Miren qué sensacional. Le va a dar un toque de textura increíble. Ya lo probé, chicos. Les puedo decir que quedó delicioso. Queda muy elegante y muy chic, amigos. Este es el White Korean. Y ahí está, el nuevo invento. White Korean. ¿Quieres verlo producido? ¿Quieres verlo producido? Sí, claro. Sí, claro. Sí, vale. Sí, claro. Si, claro. Háganlo, mis amigos. Tomen una foto y postean nuestras historias. Etiquetando, arroba, drinqueros a l. Somos Drinqueros